Se llevó la luz Si la ven por ahí, me la saludan La moneda no cayó de nuestro lado No le guardo odio, lo tengo claro Me dejó sin sazón la carne cruda Si la ven por ahí, me la saludan Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves Pero dejando fuga De mi corazón, rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja Esa mujer, se me clavó en la sierra De mi corazón, rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja Esa mujer, se me clavó en la sierra Lo hubieras dicho mamacita Estaba jugando Dejo un reguero de cabos suelos Me dejó en la guerra Dado por muertos Se llevó la espada sin la armadura Si la ven por ahí, me la saludan Va dejando heridas Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves Pero dejando heridas Pero dejando fuga De mi amor, tampoco moraleja Esa mujer, se me clavó en la sierra Y esto es La pionera mamacita